¿De qué me van a acusar? ¿De qué me van a acusar? A ver, ¿de qué? ¿De haber impedido su matrimonio? ¿O de acosarlo sexualmente? Ojalá fuera solo de eso. Tiene muchos cargos, Dinora. Empezando por secuestro. Es un delito demasiado grave. Ruth, escóndete, por favor. ¡A con ella! ¡Agárren a ella! ¡Agárren a ella! ¡Cuán! ¡No, chica, no! ¡Déme duro! ¡Déme! 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 ¡Déme, ¿qué es eso? ¡Cuán! ¡Cuán! ¡Eso! ¡Acáben con ese desgraciado! ¡Déme! ¡Déme duro! ¡Cuán! ¡Déme andaba el carajo! ¡Déme! ¡Déme! ¡Déme duro! ¡Cuán! 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 ¡Aquí a dónde? ¡Cuán! 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 ¡Yuta! ¡Guau! ¡Déjame! Aquí, listos. A ver, bájelo, 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 bájelo. Rápido, bájame la chica. Bájame la chica, bájame. Hágale, hágale. Eso, eso, eso. Quieto, quieto, quieto. No se muevan, no se muevan. No se muevan y se me acerque porque le dejo el cuerpo como una coladera. Juan, por favor, hazle escaso. Tranquilo. A ver, aléjense. Aléjense unos pasitos. Aléjense. Ahí nomás. Ahí se me quedan quieticos. No se me van a mover, ¿entendido? Cuídalos. ¿Por qué nos obligó a traerlos tan lejos? ¿Acaso los piensa matar? No podemos dejarlos vivos. No nos conviene. El trabajito va a costarle el doble de lo acordado. Ahí están pintados. No dejan de ser unas ratas que quieren aprovecharse. La muchacha no ha estado en nuestros planes y agradezca que regresamos y la salvamos porque o si no, en este momento estaría muy mal en manos de ese par. Ustedes regresaron por mí porque no les convenía abandonarme. Eso no era negocio para ustedes. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Aceptan lo que le pedimos o qué? Está bien. Procedan. Aguarden. No lo hagan delante mío. No quiero ver morir al hombre que tanto deseo. ¿Quiere retirarse mientras los borramos del mapa? No. Miren allí. Hay un hueco profundo. Los botan ahí. Y les disparan. ¿Usted cómo sabe que ahí hay un hueco profundo? ¿Quién lo acabó y con qué fin? ¿Por qué no se dejan de hablar estupideces? Vamos. Apúrense. ¡Vámonos! Lamento anunciarle que le llegó su hora, Juan Reyes. Habíamos podido ser una pareja ideal. Pero usted se encaprichó con una tonta imbécil. Esa estúpida enorme Elizondo. Mira a la hembra que te perdiste. Todos por tus gustos tan simplones. Vamos. Caminándose allí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, mamita. Vamos. Vamos. Me hagan daño a Ruth. Ella no tiene nada que ver con esto. Los dos correrán la misma suerte. Está decidido. Quítasela. Ella no tiene nada que ver con esto. ¡Juan! ¡Juan, por Dios! ¡Juan! ¡Juan, por Dios! No importa que nos delaten, pero no pensamos matar una muchacha tan bonita. Así la doña es en calambre de rabia. Dejaremos que se mueran solitos. Adiós, Juan Reyes. Adiós, imbécil. Adiós. Visión cumplida, doña Díndora. ¿Querés echar un vistazo para comprobar nuestro trabajo? Ya les dije que no quería haber muerto a Juan. ¡Vámonos! Ay, 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 ay! ¡Alto! ¡Alto, alto ahí! ¿A dónde cree que va? ¿Hacia dónde se dirige? A ver. Pues a su hacienda. Vamos a llevarla para que nos pague y así dar por terminado este trabajo. No queremos volver a verla nunca más en lo que nos queda de vida a nosotros. Y mucho menos volver a hacer tratos con usted. Así que cuidadito nos sale con un chorro de babas, porque va a parar a la fosa a hacerle compañía a los otros. No me amenace. Yo tengo palabra y cumplo con lo pactado. Regresemos a la cabaña. Tenemos que destruirla. No puede quedar ningún rastro de ese lugar. No puede quedar un rastro de debe diferencia. No puede quedar. Yo tengo mayor lugar. No puede vacunar. No puede quedar.